Hey, bienvenido amigos y fans. En este video te hablaré sobre uno de los análisis de Benjamin Cohen, que es el de Cryptoverse, ¿ok? Y este análisis es sobre Bitcoin, sobre dónde estamos en Bitcoin, cómo podemos ver un poquito el pasado, qué es lo que podemos esperar en el futuro, y esto basándonos en media móvil simple, basándonos en Simple Moving Averages, ¿ok? Si quieres saber más, quédate en este video. En este video te hablaré sobre uno de los análisis de Benjamin Cohen. Benjamin Cohen es un matemático muy reconocido, ¿ok? Que tiene su propio canal de YouTube y que habla muchas cosas sobre Bitcoin y Crypto. Una de las cosas es que él es seguido por muchísimas personas, pero sobre todo por muchos Wells. Él tiene una visión matemática de Crypto muy importante y él ve, por lo general, cosas que otras personas no pueden ver. Y él tiene una visión a largo plazo y tiene, con bastante certeza, en muchos de sus análisis, tiene indicios de qué es lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, por eso es uno de los motivos por lo que sigo y no he encontrado mucha información de lo que él habla en español. Así que quiero compartir un poco de algunos de sus análisis. Si te gusta este análisis o quieres saber más, déjame un comentario, ¿ok? Así probablemente haga más videos sobre sus propios análisis y te los hago saber con mi propio punto de vista, por supuesto. Vamos a uno de ellos. Uno de ellos es el siguiente, que es el de los Simple Moving Average, que en español se dice Media Móvil Simple. ¿Ok? A mí me cuesta un poquito decir Media Móvil Simple, así que cada vez que diga Simple Moving Average me refiero a eso. Ya tengo la palabra en inglés en mi memoria. Vamos a ver en este momento Bitcoin y vamos a ver este análisis y qué nos puede llegar a saber. Es un análisis que nos puede llegar a dar una visión de dónde estamos y qué puede pasar. ¿Ok? Ahora, primero que nada, esto es Bitcoin, ¿ok? Esta es la gráfica de Bitcoin desde 2011 hasta la actualidad. Está a escala logarítmica. Por eso podemos ver esta tendencia exponencial. Y lo estamos viendo a nivel semanal. Es decir, que cada una de estas barritas que está aquí significa una semana. ¿Ok? Eso, una semana. Y vamos a habilitar los dos Simple Moving Average. Uno es el de 100 y el otro es el de 200. El de 100 es esta línea verde que ves por aquí y el de 200 es esta línea roja que ves por aquí. Ahora, ¿cómo se grafica esto? La de 200 significa que él va a tomar el promedio de las últimas 100 barras, es decir, de las últimas 100 semanas. ¿Ok? Y va a promediarla y el promedio de las mismas, cuando lo haga, va a poner un valor y es aquí donde se grafica este punto verde. Lo mismo sucede con la roja que va a tomar las últimas 200 barras o 200 últimas semanas. Ahora, lo que se puede ver, lo que se puede saber es que hasta la actualidad estas dos nunca se han tocado. Jamás se han tocado. Probablemente lo hagan en el futuro, pero nunca se han tocado. Y los movimientos exponenciales de Bitcoin cada vez son más pequeños. Anteriormente había mucha más volatilidad y esto hay una tendencia decreciente. Así que probablemente en el futuro algún día se tocará. El análisis que le haces es el siguiente. Le se dio cuenta que al dividir estas dos Simple Moving Average, viene una gráfica que nos puede hacer algo sobre el futuro y de dónde estamos en el ciclo. Así que aquí la grafiqué. Esta gráfica no la vas a encontrar en Trendy View porque la tienes que programar. Pero te lo hago aquí ver en el video y es básicamente dividir estas dos líneas. Dividir las 100 y las 200 Moving Average. Y nos va a dar esta especie de oscilación que nos puede hablar un poquito del presente y el futuro. Lo primero que podemos ver es que hay una tendencia. Hay una tendencia decreciente y esto tiene que ver con lo que te dije. Que mientras más crezca en capitalización de mercado, sus movimientos tendrán a decrecer. Y el otro es... Ya, sí, básicamente eso. Hay una tendencia decreciente que la podemos ver aquí. Y la podemos también suponer. Más o menos sería algo por aquí. Y obviamente no tenemos más historia en el pasado porque obviamente estas dos barras solo se iniciaron a graficar cuando ocurrieron las 100 y las 200 semanas anteriores. Pero hay una tendencia decreciente. Esto es importante. Benjamin considera que aún no estamos en el fondo del... No estamos en el fin del bull market, que estamos aproximadamente a mitad de camino del bull market. Pero bueno, vamos a ver una de las cosas que esta gráfica nos puede decir. Esta gráfica nos puede decir algunas cosas como la siguiente. Si nos fijamos en el fondo y en el fondo de esta oscilación, estamos cerca del periodo donde iniciaba la carrera exponencial. Por ejemplo, en octubre, noviembre, diciembre, enero, todo este periodo de 2016, 2017. Y aquí en octubre del 2020 inició la carrera exponencial. Y también nos puede decir otras cosas como, por ejemplo, en los topes, estas zonas de tope. Y probablemente hubo otro tope por aquí, pero que no lo podemos ver. Estamos cerca del fondo de los bear market. Entonces, estamos aquí cerca del fondo de los bear markets. Entonces, fondos de los bear markets, cuando se aplana. Y inicios de la carrera exponencial en los bull markets. Esto obviamente tiene un delay, pero si pudiéramos verlo con el tiempo. Si pudiéramos posicionarlos y aprender en la historia. Si hubiéramos estado aquí y hubiéramos podido ver la historia, podemos tener una tendencia. Lo que también nos puede decir que cuando esto va a seguir subiendo y cuando llegue a su tope, estaríamos en el fondo del bear market del ciclo siguiente. Fíjate que el tope del Bitcoin no coincide con el tope de esta gráfica. El tope de Bitcoin coincide con los cambios de esta tendencia. Cuando venía subiendo y cambió de la tendencia de forma importante fue un tope. Cuando venía un cambio de tendencia, vino un bajón. Cuando vienen los cambios de tendencia es donde indican más cosas. Pero por sencilla no podemos fijar en los topes y los fondos que nos puede decir cuándo es el fondo del bear market y cuándo es el inicio de la carrera exponencial. En este momento estamos en un momento plano. Así que probablemente él considera que este bull market va a ser mucho más largo porque cada vez hay más empresas grandes que están colocando su dinero, que están aprendiendo de cripto. Pero estas empresas no pueden colocar el dinero tan rápido como las personas normales. Entonces colocar un billón de dólares les toma quizás seis meses. Entonces no pueden poner el dinero tan rápido, pero esto va a seguir subiendo. Y en este momento esto es un momento de aplanamiento donde él considera que probablemente nos aplanemos por aquí, venga quizás un pequeño bajón o quizás no, y luego siga la tendencia hacia arriba. Sin embargo, en este momento de aplanamiento es donde estamos ahorita que probablemente, como vimos en los aplanamientos anteriores, significa fondos. Entonces probablemente estemos cerca de un fondo o quizás pase un poquito de más tiempo, unos meses más, tres, cuatro, cinco meses, y donde Billcon quizás llegue a los 20 mil dólares. Y ya ese sería el fondo de este bull market para que luego, cuando venga la siguiente subida, siga la siguiente carrera exponencial. Obviamente aquí yo estoy agregando mis comentarios, pero me baso en los indicios de Benjamin. Y bueno, nada, te quería comentar este video, te quería comentar esto para que veas una visión del futuro, como para que no te desmotives. El bull run sigue, solo que estamos en un momento de bear. Estamos en un momento de acumulación que puede tardar un tiempo. Fíjate que cada vez estos ciclos son más largos y él mismo considera que el tope del bull market probablemente no sea para este diciembre del 2022. Quizás sea a mediados del 2022 o 2023, finales del 2022. Así que esto puede ser una carrera un poquito larga y una carrera de acumulación. Quizás lleguemos a un tope en diciembre, pero no sería el tope del bull market. Él considera que esto va a seguir hacia largo y lo más probable es que haya una tendencia de que los próximos higher highs, los próximos nuevos highs, sean para el año siguiente. Con un poquito de fortuna, quizás podemos llegar a uno este año, pero no sería el tope del bull market. Lo considera poco probable. ¿Existe la posibilidad? Sí. Poco probable es lo que él considera. Y bueno, nada, si te gustó este análisis donde puedes ver un poquito de tendencia de dónde estamos, son cosas un poquito matemáticas, pero que dan una visión general y que son usadas por mucho, por las personas que tienen dinero. Si te gustó, déjamelo saber en el comentario. Recuerda darle el pulgar arriba, dale al botón de la campanita de las notificaciones. ¿Ok? Pulgar arriba, suscribirte y la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.